La violencia machista es uno de los principales problemas sociales en España. Incluye las agresiones sexuales, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Incluye también otras realidades como el acoso sexual en el trabajo, el acoso en la calle, el acoso en las redes sociales, la difusión de imágenes o vídeos íntimos, la violencia institucional, la explotación sexual o la violencia vicaria. Es decir, la violencia contra hijos e hijas para hacer daño a la madre. Una de cada dos mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia por ser mujeres. Y una de cada tres mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en la pareja. Con nuestras invitadas analizaremos distintos aspectos de la lucha contra la violencia machista. Las estrategias feministas para hacer frente a las violencias machistas, cómo acompañar y acoger a las supervivientes de violencia machista en la pareja y cómo rechazar a los agresores, el papel de las mujeres en las precesas de Irán y el papel de las organizaciones de las mujeres kurdas y la autodefensa para enfrentarse a la violencia contra las mujeres en Siria y Turquía. Este martes, 22 de noviembre, a las 21 horas, te esperamos en Rocinegro TV.